Bueno, el motivo principal de esta prueba de defensa es comunicar, aunque ya se conoce un poco por las listas provisionales de cara a las próximas elecciones, mi intención de no presentarme en las próximas elecciones mundiales. Los motivos que me llevan a tomar esta decisión son varios, pero si no hay un único argumento, pero bueno, si tuviera que nombrar algunos, pues quizá los más relevantes son el coste personal y profesional, que desde mediados de la legislatura me han supuesto el cargo, y quizás otro de los argumentos que quizá más peso ha tenido en esta decisión es un poco mi forma de entender la política. Creo que es un servicio positivo que debemos de realizar de forma puntual y que no se debería fomentar la endogamia dentro de la política ni tampoco como una profesión en la cual uno pueda hacer carrera, porque hoy llevamos a confundir sobre todo las prioridades que debe tener la política. Quiero dar las gracias a las personas que han confiado en nosotros, y ha sido en plural estos cuatro años. También les pido perdón al mismo tiempo por si en algún momento sintieron que no estábamos haciendo lo suficiente. Creo que también es positivo la autocrítica y en este caso creo que podría entenderlo y creo que os habría hecho más. En consecuencia un poco de esta decisión, y también dividiré de todos mis cargos dentro de UCIM, quiero descansar un poco en la política y centrarme en mi carrera profesional. Aprovecho para agradecer públicamente a aquellas formaciones que pensaron en mí para acompañarlos en sus proyectos de cara a las próximas elecciones. Y sin más, les doy las gracias por venir esta tarde. Estoy agradecido a todos. Gracias. 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 Dios. Gracias. Esto es lo que va a encontrar en la circ